En el mes de la patria, los conductores de Exitosa te recuerdan el significado de ser peruano. Estoy orgullosa de ser peruana porque nuestro país tiene diversas cosas por las cuales resalta. Sus tradiciones, sus paisajes, sus comidas y además por la calidad de la gente. Somos peruanos que luchan día a día por un país mejor. Me llamo Perú.